¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! Adán, nuestro primer padre, de apellido a muchos seres, pues luego de sus pecados se llamó González Teres. Era Adán en el paraíso, un reloj de corrección, y el demonio que fue el diablo le ofreció la tentación, y el demonio que fue el diablo le ofreció la tentación. Por eso Dios se le enojó y así le dijo cuando lo echó. El González, González, González Teresadán, el González, el González, el González a trabajar, el González, el González, González Teresadán, el González, el González, o si no perecerás, el González, el González, o si no perecerás. La manzana prohibida, Eva trajo al pobre Adán, se la puso tan cerquita que la tuvo que gastar, el... no tuvo que marcar. El González se comió a la Eva de un bocado y la manzana le sirvió de pantalla su pecado, la manzana le sirvió de pantalla su pecado, por eso Dios se le enojó y así le dijo cuando lo echó. El González, el González, González Teresadán, el González, el González, el González a trabajar, el González, el González, González Teresadán, el González, el González, o si no perecerás, el González, el González, o si no perecerás.